Ok niños, todos tienen su cuaderno de dictado listo, ayer, ayer hicimos las líneas, no estamos escribiendo todavía, necesito que deje su lápiz en un lado por favor, deje su lápiz, vamos a leer, vamos a escuchar las dos oraciones que vamos a escribir hoy, las vamos a escuchar primero, ok, acuérdate que si la puedes escuchar, la puedes decir y la puedes escribir, ok. La vamos a escuchar y la vamos a ver por última vez aquí, las oraciones que vamos a escribir hoy son dos, la primera es, Tiana tiene un globo de un tigre gruñón, Ok, la primera oración, Tiana tiene un globo de un tigre gruñón, ella se siente muy alegre y grita, Ya dijimos ayer que el personaje en este caso es Triana, si, y estamos usando el pronombre ella, cuando decimos ella se siente muy alegre y grita, estamos hablando de quien? De Triana, ok, entonces se va la oración, Triana tiene un globo de un tigre gruñón, ok. Ahora, vamos a regresar, vamos a poner atención al cuaderno, me gusta como Jessy está bien atenta al cuaderno, vamos a usar el dedito para recordar que vamos a escribir, Ayer decidimos que un buen título para este dictado es, el globo, ok, usa tu dedo, no estamos escribiendo todavía, estamos repitiendo lo que vamos a escribir, el globo. Triana tiene un globo de un tigre gruñón, ella se siente muy alegre y grita, ok, ahora sí vamos a empezar a escribir, el título es el globo, escribe, el globo. El globo. Ok, listos. Triana tiene un globo de un tigre gruñón, Triana tiene un globo de un tigre gruñón, Triana tiene un globo de un tigre gruñón. 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 Muy bien, continúe compañera. Triana tiene un globo de un tigre gruñón. 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 Ella se siente muy alegre y grita. Triana tiene un globo de un tigre gruñón. Triana tiene un globo de un tigre gruñón. Triana tiene un globo de un tigre gruñón. Ella se siente muy alegre y grita. Triana tiene un globo de un tigre gruñón. 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 de un tigre gruñón ella se siente muy alegre y grita triana tiene un globo de un tigre gruñón ella se siente muy alegre y grita triana tiene un globo de un tigre gruñón ella se siente muy alegre y grita mira las palabras de una palabra para cada línea triana tiene un globo de un tigre gruñón ella se siente muy alegre y grita